Para nadie es un secreto cuando una persona es adulto mayor o tiene discapacidad, es algo que a la sociedad no le sirve o que no la mira. Yo siempre he dicho que esto es como el carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien realmente lo siente. Hoy usted conocerá la historia de Andrés, uno de los primeros hombres cuidadores de personas con discapacidad en Bogotá. Vivo en la localidad de Ciudad Bolívar. Antes era asesor bancario, trabajé para una entidad bancaria más de nueve años y me retiré para apoyar a mi madre, ya que ella quedó con discapacidad total, totalmente postrada en cama. Tenía un montón de sueños y un montón de metas y muchas cosas por hacer, pero de repente la vida me cambió y tuve que tomar la decisión entre seguir trabajando o dedicarle tiempo a mi madre. Entonces definitivamente ganó el amor. Como dijo Andrés, hizo un sacrificio por amor, pero todo sacrificio también es una prueba. No tenía para pañales, no es para nadie un secreto que tuve que ponerle camisas. Tuvimos meses donde tuve nuestra alimentación, fue alberjas. De hecho, no es que amé tanto las alberjas, porque fueron más dos, tres meses comiendo alberjas, porque no habían ingresos. O se alimentaba bien ella o me alimentaba bien yo. Empecé a tener una depresión muy fuerte, donde yo decía, por Dios, estamos solos. Me encerraba en el baño para que ella no escuchara de que yo estaba llorando, porque yo decía, si ella escucha que estoy llorando, pues se va a enfermar más. No rendirse nunca y mantener siempre la fe intacta fueron, según Andrés, el secreto para superar esta prueba. Y empecé a repetirle a ella miles de veces que estaba sana, miles de veces que movía la mano, miles de veces que comía sola, miles de veces que caminaba. Y empecé a darme cuenta de que efectivamente ella empezaba a sentir. Todo sacrificio y gesto de amor tienen su recompensa. Andrés y su madre no fueron la excepción. En el hospital de Mason se dieron cuenta de que yo llegaba del taxi, la sacaba alzada y la llevaba hasta el consultorio alzada. En algunos momentos, si no había silla de ruedas en el hospital, pues tocaba con una silla de escritorio, sentarla y arrastrémosla con la silla de escritorio. Simplemente un personaje cuando me vio dijo, venga, ustedes necesitan una silla de ruedas. Sé que hay un proyecto aquí en la localidad que se llama Ayudas Técnicas. ¿Por qué no se presentan allá? Y yo fui y me dice la muchacha, bueno, ya estamos aquí haciendo el trámite para la silla de ruedas. ¿Qué otros beneficios tiene de aquí? Y le dije, no, pues yo tengo entendido que nosotros no tenemos derecho a beneficios porque tenemos una casa. Me dice ya en tono bulesco, pero es que ustedes no comen ladrillos. Y entonces me dice, mira, acá hay un bono que se llama el bono de discapacidad. Y me dijo, venga mañana para mirar un apoyo que todos los seres humanos tenemos derecho una sola vez, que se llama el bono de emergencia social. Al otro día yo irme, entregaron de una vez ese bono, fui y lo reclamé en un consubsidio y fue la felicidad más grande que yo creo que había tenido en ese momento. Y esto no fue más que el principio. A los tres días me llaman y me dicen, vamos a hacerle una visita. Vienen, me hacen la visita, miran las condiciones y dicen, no, definitivamente usted necesita este bono con urgencia. Y a partir de ese momento, ya hace dos años recibo ese bono, que es una bendición completa para mí, para yo poderle dar mejor calidad de vida a mi madre. Si eres persona con discapacidad, familiar o cuidador, tan solo debes acercarte a tu alcaldía local y preguntar por la oficina de asistencia técnica para personas con discapacidad. Allí encontrarás un grupo de profesionales dispuesto a ayudarte. Allí les pueden colaborar con la cama hospitalaria, con la silla de baño, con la silla de ruedas, de hecho hasta con la grúa para los que no pueden alzar. Averigüen. Esto fue Voces en la Ciudad, un podcast de la Secretaría de Gobierno.